No entramos todavía y ya hay gente trayendo hoteles para el Fraternidad. Club donde se haya murga, metele, que son pasteles. Buenas chiquitines, ¿cómo andás? ¿O bien? Miren la gema que les traje. Acá está la historia de los pasteles. Apellido del Primo Alto Pastel que dio la prueba de misión pero no quiere salir ni un poquito de febrero. La Grota. ¡La Grota! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Los pasteles están divinos, pasamos hermosos en el Fraternidad. Tuvo preciosas las noches de hoy, jugamos, hicimos de todo y ustedes lo vieron con mis propios ojos. Con los ojos del poporotero, señor.